¡Suscríbete al canal! Cinco goles para el equipo de Castelli y una victoria que hace descontar dos puntos sobre el Deportivo Español. Y va a venir el primero, Raffo de cabeza. Impecable cabezazo que hace estéril la movida de pistones. Uno a cero era para Racing. Caldeiro, deja en el camino un hombre, va a sacar el tiro, pega la pelota en un defensor, descoloca el arquero y era el segundo gol de Racing ayer en Avellaneda. Centro de Horte, Castelló que llega por atrás, gol, 3 a 0 para Racing. Ahí está, Castelló. Pistones la ve cuando entra. Mucho público ayer en Avellaneda. Esa jugada mano, mano del defensor de Racing penal a la derecha de Traverso la pelota y descontaba. Almirante Brown, hasta ahí 3 a 1. Horte nuevamente y Matusí con derechazo a palo izquierdo de pistones ampliaba el marcador. 4 a 1, hasta ese momento Racing y una importante victoria. Pero había más, otro centro de Horte. Raffo solo salta entre dos defensores y con un espléndido cabezazo ponía cifras definitivas. Ayer en Avellaneda. Alegría en los simpatizantes de Racing. Disfrutaron el 5 a 1. Y de los sábados a los domingos, porque hace escasa hora y media, acaba de concluir una nueva jornada del campeonato de primera división. Los resultados se los vamos a refrescar a usted para que recuerde lo que sucedió en esta octava fecha del campeonato de primera división. Gracias por ver el video.